Milley fue el candidato más votado del Partido Libertario de la ultraderecha, sacó un 30%, en segundo lugar, a nivel fuerza política estuvo la oposición, juntos por el cambio, con el 28%, y recién en tercer lugar estuvo Unión por la Patria, que es Unión por la Patria, que sacó el 27,7%, que esto representa también para el gobierno nacional y también para la oposición un golpe muy duro, porque nadie podía prever esta situación, y realmente fue el candidato más votado, de hecho a nivel provincias, ganó muchas provincias, fue muy, muy votado. Y ayer hubo elecciones primarias, simultáneas y obligatorias, las llamadas PASO, donde hubo una sorpresa, porque las encuestas no lo registraban así, pero pasó. Javier Milley, un candidato, es prácticamente un outsider, con un discurso ultraliberal y antisistema político argentino, sacó la más alta votación el día de ayer. Para conversar con esto, sobre este tema, estamos conectados con Antonella Pizeta, periodista argentina. Antonella, buenos días. Un gusto, Nicolás, buenos días. Bueno, sí, tal como dijiste vos, fue una sorpresa para todos los argentinos, las encuestadoras tampoco podían prever esto, que Milley fue el candidato más votado del Partido Libertario, de la ultraderecha, sacó un 30%, en segundo lugar, a nivel fuerza política estuvo la oposición, juntos por el cambio, con el 28%, y recién en tercer lugar, estuvo Unión por la Patria, que sacó el 27,7%, que, bueno, esto representa también para el gobierno nacional y también para la oposición un golpe muy duro, porque nadie podía prever esta situación, y realmente fue el candidato más votado, de hecho, a nivel provincias, ganó muchas provincias, fue muy votado, sacó, si vamos, si dividimos en fuerzas políticas y en candidatos, Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía de la Argentina, fue el segundo más votado. Milley se ubica con el 30%, Sergio Massa como candidato en segundo lugar, y en tercer lugar, Patricia Bullrich con el 17%, tal como dijiste vos, Nicolás, son las PASO, entonces acá las fuerzas políticas proponen a sus candidatos y el más votado es el que participará en las elecciones de octubre y ahí se definirá. Si volvemos a las fuerzas políticas, sí. No, 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 te dejo terminar, por favor. Si volvemos a pensar en las fuerzas políticas y en cómo se pintó el color de violeta, digamos, Argentina, porque el voto de Milley atravesó el país, esto no estaba previsto, y volviendo a las personalidades y a las fuerzas políticas, queda el Partido Libertario en primer lugar. En segundo lugar, si unimos a los candidatos de Juntos por el Cambio, que es la oposición de lo que es Patricia Bullrich, sacó el 17%, que tiene un discurso también más autoritario, un discurso más fuerte dentro de lo que es Juntos por el Cambio, que su partido es la fuerza del cambio, y le ganó las internas a Horacio Rodríguez Larreta, que es el actual jefe de gobierno porteño. Patricia Bullrich tiene el apoyo del exmandatario Mauricio Macri. Y bueno, si unimos esas dos fuerzas, quedan ubicados en segundo lugar a nivel fuerza política. La pregunta que se hace todo el mundo es por qué ocurrió una cosa así. Es una manifestación, porque yo ayer he seguido todo el proceso, y cuando empezaban a dar resultados, me sorprendía que en zonas obreras, zonas populares, incluso en esas zonas, ganaba el discurso de Milley. O sea, hay una especie de hartazgo con la clase política, porque él ha estado diciendo que se vayan todos, ¿no? Y no se puede pretender una Argentina diferente si le dejamos el poder a los mismos. Un discurso contra lo que él llama la casta política, ¿no? Exactamente, bueno, su voto se atravesó todo lo que es la Argentina, y él ganó, de las 23 provincias, ganó 16. O sea, es un montón. Y bueno, se puede pensar tal vez en un voto castigo, un voto cargado de emoción. Esto recién lo vamos a poder ver en las elecciones de octubre, pero bueno, realmente hay un desconcierto total, mismo para el gobierno y también para la oposición, porque se pensaba que Javier Milley iba a quedar recién como una tercera o cuarta fuerza política, y sorprendió a todos con un 30% siendo el candidato más votado de toda la Argentina. Esto es un desconcierto total. De hecho, ya estamos viendo las repercusiones a nivel contexto social y contexto económico acá en Argentina. El Banco Central lo que hizo fue, aumentó el dólar, el dólar aumentó, ya empieza a ver que los comercios también empiezan a aumentar los precios, prefieren no vender a la espera de saber qué pasa. El dólar mayorista aumentó 80 pesos, ahora está en 350 pesos y hay una suba de las tasas del 118%. Realmente ahora el ministro de Economía de la Argentina, que es el candidato también del oficialismo, tiene que ver cómo, por un lado, mantiene un poco la economía, pone paños fríos, y por otro lado, ver si puede remontar esta situación, que si bien fue el segundo candidato más votado, su fuerza política quedó como una tercera fuerza. No, claro. El oficialismo solo ganó en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof tuvo el 34% de los votos en provincia de Buenos Aires, pero después hay un desconcierto total, digamos, eso es lo que tiene que cuidar masa y ver si puede captar o de qué manera puede captar a los votantes. Y también, juntos por el cambio, ver cómo también capta a votantes o qué es lo que pasa. A mí lo que, es decir, en las encuestas decían que si Milley llegaba a 20 iba a ser un milagro. Bueno, sacó la primera votación y esto va a generar, yo creo, un fenómeno en Argentina en el sentido de que ahora Milley es una alternativa real. O sea, en octubre ya no es un voto perdido el de Milley. Milley puede ser presidente de Argentina. Ahora, el problema es qué capacidad, digamos que es presidente en octubre, qué capacidad real, porque se dice, no tiene un partido, no tiene una estructura, pero además tiene un programa que requeriría una mayoría en el Congreso para poder llevarlo a la práctica. Está planteando dolarizar la economía, privatizarlo prácticamente todo, disolver el Banco Central de Reserva. ¡Exitosa! Que la ley de la oferta y la demanda sea la que lo resuelva hasta los vínculos y las relaciones laborales. El desmontaje de todo lo que han sido los programas sociales en Argentina, que son muchísimos, ¿no es cierto? Es decir, propone una revolución desde la perspectiva del liberalismo económico, ¿no? Lo que yo me pregunto es, ¿eso es imposible hacer si no tienes una mayoría absoluta en el Congreso? Imposible. Totalmente. Tiene que pasar todo por el Congreso, pero tal cual vos decís, Milet propone una Argentina distinta en términos económicos y en términos sociales. También propone la libre portación de armas. Llegó a hablar en un momento de la venta libre de órganos. Salió el INCUCAI a denunciar esta situación. Como que Milet propone una Argentina distinta. Y hay que ver qué es lo que puede pasar de acá a octubre. Y bueno, pero la realidad es que es una posibilidad. Podría ser o no el futuro presidente de la Argentina. Y es una situación muy compleja porque propone una Argentina totalmente distinta a cómo funciona hoy. Igualmente, tengamos en cuenta, para contextualizar, en Argentina hay un 115% de inflación, hay pobreza. La situación en Argentina que se vive hoy es realmente compleja. Todo se basa también en el dólar, si sube o si baja el dólar. La situación es muy compleja. Por eso se puede hablar de un voto castigo o de un voto emocional. También él captó muchos jóvenes. Los jóvenes en Argentina se ve que son quienes más que ha captado Milet y quienes más lo han aposado. Él habla de la casta política, de eliminar la casta política. Tiene un discurso hiperliberal y bueno, hay que ver cuál es la situación y qué es lo que va a pasar. Claro, porque en otras, es decir, él incluso, su crítica no solamente va al sistema de partidos tal como ha funcionado, sino al modelo económico, porque critica no sólo el populismo de gobiernos como el de los Kirchner o de los que aplican quienes siguen el socialismo del siglo XXI, sino critica a los empresarios que han aceitado todo el sistema para beneficiarse. O sea, tiene una... Ahora, el tema es el siguiente. En otras latitudes, lo que ha pesado más ha sido una combinación de liberalismo económico con conservadurismo en los temas sociales y derechos civiles. ¿Cómo maneja eso Milet? Porque la verdad, ese lado de la campaña yo no lo he seguido. Por ejemplo, ¿qué plantea sobre los derechos de la mujer, de la comunidad LGTBQ+, o temas como el aborto, el matrimonio igualitario? ¿Cuál es su posición con respecto a esos temas? Bueno, tiene una postura muy conservadora. Él se manifestó en contra del aborto y se manifestó a favor de las dos vidas. Recordemos que en Argentina, cuando se empezó a poner en discusión el tema del aborto, se generó una grieta en la cual estaban quienes están a favor de las dos vidas y quienes están a favor del aborto. Y Milet ya se manifestó públicamente y él está a favor de las dos vidas. Por otro lado, él siempre habla en su discurso, dice que hay que terminar con la casta política que nos empobrece. O sea, no solo va por lo que son los políticos, habla de la casta política. Entonces, él se ubica en una posición totalmente distinta. Los ubica a todos los políticos por un lado y él se ubica como, de alguna manera, el salvador, el que viene a combatir esta situación. Y por otro lado, quiero mencionar que en Santa Cruz, Milet fue el candidato más votado. Y quiero mencionar esto porque Santa Cruz, después de 32 años, perdió el kirchnerismo. El kirchnerismo, que estuvo 32 años en el poder. De hecho, estuvo la hermana del expresidente Néstor Kirchner. Y, bueno, perdió. Y, bueno, también esto es una manifestación de que la sociedad argentina, el pueblo argentino, no está contento con la situación que se vive en el país. La gente está harta, ¿no? Las personas que los representan. La gente está harta. Hay un hartazgo. ¿No? Hay un hartazgo y llama la atención cómo Milet, con su discurso, pudo captar a tantas personas. Si mirás el mapa de Argentina, sacando Buenos Aires y Entre Ríos y dos o tres provincias más, lo demás fue él el candidato más votado. Y esto era algo impensado. No se pudo prever. Entonces hay un desconcierto total. Antonella, te agradezco mucho por este reporte y por esta conversación. Ha sido muy gentil. Muchas gracias por atendernos, Antonella. Antonella Pizeta, periodista argentina.